Perdón, me topaba con mi papá, con una guitarra, con un piano, escribiendo canciones. Perdón, de repente me empezó a llevar a la edad de cuatro años a los ensayos de un grupo musical que él tenía. Y pues ahí empecé yo a despertar todo el sentido musical, a despertar esas ganas, o ese gusanito, como le llaman, de querer hacer lo mismo que papá, porque pues era mi ejemplo a seguir. Entonces, yo miraba fotografías de mi papá cuando se iba de gira a Estados Unidos, andaba de arriba abajo en periódicos, miraba su foto. Y me acuerdo que eso me emocionaba mucho. Mi papá grabó varios discos en su trayecto musical. Y también todo eso, decía, yo también quiero ser eso. O sea, siempre quería ser como él, pues. Entonces, ya a la edad de cinco o seis años, empecé por el gusto de un instrumento musical que es la batería. Y empezaba yo, cuando iba a los ensayos de su agrupación, pues siempre, siempre estaba como que poniendo atención al baterista, cómo le pegaba, qué hacía, qué no hacía. Y pues de manera, de manera, de manera empírica empecé a aprender. Yo siempre estaba atrás del baterista viendo. Y practicaba, ahí en la casa había unos sillones con unos cojines como de círculo. Yo los acomodaba como si fuera la batería. Mi madre en ese tiempo, me acuerdo que tejía, como que bordaba cositas con, ¿cómo se llama? Estambre. Y las agujas eran unas largas así como de plástico y tenían como una punta. Entonces, yo los agarraba como baquetas de batería. Entonces, de ahí empecé toda mi aventura. Mi hermana era fan de Selena y los dinos y ella cantaba y yo tocaba. Y pues la clásica de Navidad me regalaban que batería, que un piano, instrumentos musicales, porque mi papá era músico. Entonces, pues ahí fue la raíz de todo. Fue la, fue donde me metí a mi cabeza que yo tenía que hacer música, pues. Pero ya poco a poco, ya por ejemplo, a los siete años, seis, siete, ya tocaba batería. A los diez tocaba la guitarra. Y a los catorce, pues ya inicié a trabajar con un grupo musical tocando batería. O sea, con un grupo que tenía mi papá y su hermano. Y ahí yo fui baterista. Yo tenía catorce años. Entonces, yo era un baterista muy chico. Yo era un baterista, pues, siempre fui un chaparrito. Imagínate, la gente como que me miraba y, wow, este niño tocando batería. Entonces, ya fue algo que la música ya era algo inevitable. Pues ya no podía evadirlo. Aparte que ya cuando le agarras el gusto a la música, pues, para soltarlo, perdón, está bien, bien difícil, la verdad. Entonces, ahí arranco yo, en mis catorce años, siendo baterista como por año y medio. Luego mi papá y yo nos salimos del grupo. Hicimos un grupo nosotros. Se llamaba Torbellino, el grupo. Ahí ya tocaba José Xto. Y ya era vos, junto con mi papá, cantábamos juntos. Ahí duré como otro casi dos años. Ahí hicimos dos discos. Y, pues, ya posterior a eso, mi padre muere. Me vengo yo para California. Luego me regreso a Mazatlán a estudiar psicología. Ya luego me empiezan a invitar a las bandas de Mazatlán. Empiezo a relacionarme, pues, con la música de Mazatlán, Sinaloa. Hasta que ya una banda me habló, me metí, banda Rancho Alegre. Luego me habló otra banda que se llamaba La Conquistadora, que le gustó mi trabajo. Yo a la par estudiaba psicología ahí en Mazatlán. Ya luego de La Conquistadora, banda La Conquistadora, me hablaron, me salí. Me salí porque me querían firmar un contrato y no quise firmar y me salí mejor. Y luego me invitaron a otra banda que se llamaba Banda Aires de Mazatlán. Ahí hicimos otro disco. Ahí incluyeron una canción, mis compañeros, de mi composición, de mi autoría. Que se llamaba, se llama Mi Más Grande Amor. Una canción que está en mi canal de YouTube, que los invito para que vayan y la chequen. Está muy bonita la canción. Romántica, 100%. Y ya después de ahí me empezó a hablar Banda San Juan. Para formar parte de la sección de voces. Petición a la que yo rechacé como en tres ocasiones. Porque yo tenía poco de haber entrado a Banda Aires de Mazatlán. Y pues me gusta darme la oportunidad bien. Pues aparte apenas iba arrancando el proyecto ese. Y pues no me latía como que el hecho de abandonarlo así nomás. Entonces aquí en la San Juan. Ya sé, ¿cómo te diré? Estaban como que pronosticando varias situaciones muy positivas. En cuanto al despegue de la banda. Y pues yo estaba bien encariñado con Banda Aires de Mazatlán. Y no quería irme, la verdad. Hasta que ya de tanto estar platicando y todo el show. A través de un trayecto de varios meses. Pues ya me, se podría decir que me convencieron. Me convencieron Banda San Juan. Entré a la banda. Te soy sincero que entré a la banda como que no convencido 100%. Quién sabe por qué. Y pues ya ves, ahí me aventé con Banda San Juan casi seis años. Hicimos dos discos. Y fuera de hablarte de los discos, pues parte de la historia. Tanto tú como personas que son mis seguidores. La conocen, que hicimos temas importantes. Entonces, marcamos una etapa en el regional mexicano hasta de moda, se puede decir. Porque cuando lanzamos el tema del antes y el después. Empezamos como que a imponer un nuevo, un estilo diferente de hacer música con la banda. Y pues me siento bien contento y bien satisfecho de haber sido parte de una agrupación importante que me tocó desde cero. Como quien dice, agarrar el proyecto en pañales y pues también ser parte del despegue importante que tuvo la agrupación. Desafortunadamente, pues ya no pudimos estar de acuerdo en algunas situaciones y pues tuve yo que renunciar para tener mi libertad en cuanto a pensamientos, en cuanto a ideas, creatividad, etc. Entonces, para exponer mejor mis ideas, preferí desprenderme de ahí. Y aparte que ya lo digo abiertamente, verdad, porque ya pasó tiempo, pues económicamente no, ya no estaba como que ya no estaban correspondiendo a lo que uno le brindaba en tiempo. Pues si me explico, entonces, pues ahora ya con René García me ha dado la libertad de grabar lo que yo quiero. Hago los ritmos como yo quiero, me involucro desde la creación de una rola, arreglos, video, me involucro en todo, pues. Y eso me llena a mí más porque, porque pues esto ya es mío y me siento, aparte con la libertad de escuchar, de escuchar y, perdón, corresponderle más a los fans, a los seguidores. Entonces, en cuanto a que me digan, no, ¿sabes qué? Estaré para que grabaras una cumbia. Ah, ok, pues la mayoría quiere una cumbia, vamos a intentar con una cumbia o una ranchera o así, pues. Me late, ¿por qué? Porque nosotros somos de la gente y el hecho de poder complacer a mi gente, a mí eso me llena de satisfacción porque eso es bien importante, al menos para mí lo es. Y, y, pues, ¿qué te puedo decir? Me siento contento con todo el apoyo que la gente me sigue dando. Mucha gente, te soy sincero, muchos seguidores se fueron, otros se quedaron, llegaron nuevos. Y me siento contento con lo, con lo, con lo poquito que vamos logrando día a día. Porque, pues, Quedar Negar sea para rato, hay proyectos en puerta, mucha música, canciones, videos, canciones que ya se grabaron, canciones que están próximas a grabarse. Hay colaboraciones que vienen en camino también y, pues, ¿qué te puedo decir? Contentísimo de la vida. Sí, pues, sí, este, hemos estado siguiendo al, aquí, al pie de la letra, cada, cada trayectoria que ha seguido y la verdad, pues, sí, a mi, a lo personal, desde cuando lo conocí, este, la verdad, no creo que se acuerde, porque fue en un concierto aquí en mi pueblo, acá en el estado de Hidalgo, acá estamos de Hidalgo, que ya a veces estuvo en el año de 2014, esa vez amenizó con Grupo Palomo y estuvo la banda San Juan y la verdad que fue impresionante y ya fue que comencé a seguirlos. Pero también hay una cosa que quisiera saber, ¿cuál fue la canción o evento que hizo que la banda San Juan despegara hasta un punto máximo de popularidad? Fíjate que la canción que nos empezó a dar más oportunidad de llegar al gusto de más gente fue el tema que compuso Horacio Palencia, el antes y el después. Pues, esa canción, realmente, como lo dice su título, marcó un antes y un después de la banda San Juan, empezó, haz de cuenta que nosotros, si la gente que siguió nuestra trayectoria, nosotros le abríamos todos los conciertos a la arrolladora, ya que la banda es parte de la oficina de promociones arrolladoras, el señor Fernando Camacho es el dueño de la banda, entonces, haz de cuenta que ya cuando llegue el antes y el después, ya todo eso cambia, ya todo eso cambió porque, porque el tema, pues, estuvo en los primeros lugares de popularidad y eso nos llevó ya a tener nuestros propios eventos, ya ir de estelares, ya no íbamos de coestelares, ni de teloneros de la arrolladora, ya íbamos a los eventos sin la arrolladora, porque los estelares éramos nosotros, entonces, nos tocó una racha que, que por mes llegamos a tener 18, 20 fechas, por mes, llegó un tiempo, que me atrevo a decirte, porque yo miraba ahí en la oficina, que teníamos hasta más eventos que ni la arrolladora, te lo juro, entonces, fue una etapa bien bonita, una etapa donde hubo mucha euforia, hubo mucho cansancio también físico, porque cantar no es trabajo, pero, pero, pues, sí, mal dormir, sí, mal comer, sí, nos tocó andar ahí en programas de televisión, como sabadazo, como el programa de hoy, bien desvelados, cansados, pero, pues, nos tocó vivir situaciones muy bonitas, que nos llenaron de satisfacción, como ir cuatro ocasiones al Estadio Azteca, con más de 100 mil personas, y, pues, muchas experiencias que marcaron mi carrera en lo personal, en lo profesional, con Banda San Juan, eso es lo que, que yo voy a llevar conmigo, así como al igual de todas las agrupaciones que estuve anteriormente, que fueron escuela para mí también, eh, todo, todo lo llevo marcado en, en mi corazón, en mi mente, y, pues, ahora, al día de hoy, pues, soy un René más maduro, un René más seguro de cada paso que doy, y, pues, como yo le decía a un amigo, pues, esta carrera no es de llevar prisa, ni de estar compitiendo, porque uno, cada quien se mueve a sus tiempos, y, pues, yo me muevo a los tiempos que Dios me permite, entonces, ahí vamos de la mano de Dios, y, pues, la San Juan, sí marcó algo bien importante en mi carrera, la verdad que sí. Pues, sí, igual, de hecho, muchos fans estuvimos de acuerdo con que vimos un futuro de la banda San Juan, que iba a llegar a un punto máximo de rating, hay muchísimas canciones que hizo que, pues, la banda tuviera muchísimo éxito, y, bueno, pues, lo que quisiera saber, pues, este, algún evento que fue, digamos, que lo más, el evento más importante, el, el que hizo, pues, el que la banda San Juan tuvo el, el mejor concierto para muchas personas, ¿cuál fue el, de todos los que ha tenido, cuál ha sido el mejor concierto que han dado? Fíjate que, que esa pregunta es muy complicada, porque personas pueden pensar, ahorita te hablaba del Estadio Azteca, pues, el Estadio Azteca es un monstruo de escenario, que es el escenario más imponente que he tenido frente a mí, o que he estado pisando, y, a pesar de eso, no me gusta a mí demeritar a otros escenarios, a otros lugares que nos brindaban oportunidad, porque, de repente, no es tanto el lugar en cuanto a infraestructura, es, es más que todo, la energía con la que te recibe la gente, por ejemplo, yo te puedo hablar de un Guadalajara-Jalisco, en el tiempo que nos tocó estar en fiestas de octubre, en una ocasión fuimos de Cuestelar con Arrolladora, y la verdad que en esa ocasión, yo llevé a esta, a mi esposa, me tocó invitarla en esa ocasión, invité a mi familia, y recuerdo que ese evento, estábamos atrás del escenario, atrás de la pantalla gigante que tenían ahí, estaba la presentación, y cuando salían las canciones de la banda, en el intro de la banda, en el opening, la gente gritaba, pues, la gente gritaba, y se escuchaba la euforia bien cañón, cuando salían nuestras fotografías ahí en la pantalla, y, y te lo juro, así fue, son cosas que la gente no sabe, pero estábamos, mi compañero Raúl y yo, con la lágrima en el ojo, la neta, con la lágrima en el ojo, pues llamo de agradecimiento, de, de sentir el cariño de tanta gente que, que ya aceptaba la banda, que ya las, le hicieron suya, que ya la banda era esperada, pues, entonces, imagínate, empezar un proyecto de cero, es diferente que llegues a un proyecto, que ya está armado, que ya está consolidado, que ya tiene su, su popularidad, su éxito, porque, como quien dice, llegar a lo servido, pues, pero en esta ocasión, como nos tocó empezar de la, de la nada, y de repente empezar a, a lograr conectar con, tanta gente, fue una satisfacción única, que, que le doy gracias a Dios, que me haya permitido ser parte de eso, y que la gente, me haya permitido, a través de la banda San Juan, llegar a sus corazones, llegar a ser parte de sus historias, de, de, de andar conquistando una chava, que se andaban decepcionados, que alguna de las canciones que yo cantara, a mi compañero Raúl, que conectaran con ellos, y que, cuando iban a los eventos, que se tomaban la foto, pues, nos lo hacían saber, pues, de alguna manera, entonces, como te digo, eh, no me gusta a mí demeritar escenarios, sin, sin duda alguna, el Estadio Azteca fue algo que hasta las corvas me temblaban, las corvas me temblaban, y, y pues, había también escenarios, como te digo, públicos, con sentidos de nosotros, que, bueno, al revés, que nos sentíamos, nos hacían sentir como con sentidos de ellos, mejor dicho, como era el Estado de, de Jalisco, como era el Estado de, el Estado de Puebla, los escenarios que pisábamos ahí, no era tanto por el escenario, ni por cómo se hubiera el escenario puesto, ni, ni el lugar, era el público, como estaba esperando a la banda, o varios, varias regiones, geográficamente hablando, fueron importantes, y parte medular de la banda, como motivación, y para que uno siguiera con esa energía, de decir, vamos a crecer más, vamos a hacer que esto reviente más, y pues, creo que lo estábamos logrando, verdad, hasta que, desafortunadamente, pues, todos, o el 99.9%, pues, descartamos de la banda. Pues, sí, bueno, hay un, hay un punto que quisiéramos conocer, y, pues, es de que, ¿qué, qué opina de que actualmente la banda San Juan ha ido a un ranking tan bajo, desde que acá el servidor René y Raúl, decidan emprender un nuevo proyecto, ¿cómo fue que les cayó esa noticia de que de repente la banda San Juan iba para arriba, y de repente, pues, para estar perdiendo popularidad? Fíjate, viejón, que pienso yo, es mi humilde opinión, ¿verdad? No tengo la razón, la razón absoluta, la verdad absoluta, como dicen por ahí, pero yo soy muy creyente de las energías, entonces, en banda San Juan, cuando estábamos los que iniciamos, tanto, hablo de músicos, como mi compañero Raúl y yo, que estábamos ahí de pilares, al frente de la banda, como cantantes, cuando internamente se empieza a romper esa energía, esa viada que ya traíamos, pues, ahí es donde empiezan a fallar, pues, a fallar el funcionamiento de la maquinaria de la banda San Juan. Entonces, yo sí creo, y estoy seguro que somos 100% reemplazables, pero también, también tengo la idea en mi mente, y seguridad, pues, de que todos somos seres únicos e irrepetibles. Sí, puede llegar otro cantante, cantar lo que yo ya grabé, con la San Juan, cantarlo, tener una mejor voz el cantante, y cantarlo muy bonito, pero, por ejemplo, la gente que estaba acostumbrada, en cuanto a... No la pudiera comprar otro vocalista de la tienda, es decir, yo quiero la energía de René García, y me la quiero poner, porque voy a estar con la San Juan. Cada quien se sube con su energía al escenario, cada quien trata a la gente con su energía, y cada quien, cuando va a grabar, le pone su energía y su esencia. Entonces, yo pienso que partiendo de esa idea, la gente quedó acostumbrada, a ese click, a esa química que Raúl y yo, y mis compañeros, hacíamos en ese momento. Entonces, la dinámica era divertirnos, la dinámica de nosotros en su momento, no fue el glamour, no fue ser lo que no éramos. Porque llegué a tener problemas, por ejemplo, en un evento, se acababa el evento, y me tomaba un chorro de fotos con las fans, y a veces el autobús, el manager no comprendía eso, y él pedía que el autobús ya se fuera, el camión, el camión iba avanzando, y yo tomándome fotos, y a veces correteando el camión. Imagínate esa imagen, para que veas como andaba la energía, y ahí ya, ya no estábamos de acuerdo en eso. Y esa pequeña parte tan importante, pues, ya empezaba a mermar. ¿Por qué? Porque para mí, lo más importante era el público. Y a lo mejor, para la persona encargada de la banda, no era lo más importante. Entonces, si ahí me regañaban por eso, yo no, yo no, yo nunca he sido grosero, pero yo no me dejaba, y yo defendí esa parte, que al contrario, que todos deberíamos de estar ahí, no nomás el René, o Raúl, sino que todos. Entonces, ya, poco a poco, se fue deteriorando el asunto, en cuanto a energías, y pues, llegó un momento en que dije, pues, ¿qué necesidad tengo de estar yo tolerando todo esto? Entre otras cosas, y para mí, el público es lo más importante, mejor, me voy a un lugar donde yo pueda tratar al público, como yo deseo tratarlo, como a mí me gusta corresponderle al público. Entonces, yo pienso que ahí, ahí está la raíz, de lo que tú estás preguntando, de lo que mucha gente se pregunta, oye, pero ¿qué pasó con la San Juan? Oye, la San Juan, sí han sacado temas, pero ¿qué no ha pasado nada? ¿Por qué? O sea, yo considero que no es porque seamos, ay, los mejores cantantes, ay, la mejor banda. No, es la energía, pues. Banda MS tiene su energía, tiene su show, tiene su dinámica escénica, arrolladora, el recodo, tienen su dinámica escénica, y nosotros, nosotros ya teníamos nuestro sello, nuestra esencia, en el escenario, pues, en el trato, medios de comunicación, todo, pues, entonces suben a chavos, que vienen de, sin, sin tratar de, de, ¿cómo te lo puedo decir? De menospreciar, el trabajo, la trayectoria de, de los, vocalistas, y músicos, que llegaron cuando ya la banda San Juan estaba en el despegue, imagínate, si estaban trabajando localmente, y luego suben a un escenario, donde la San Juan, el público ya te exigía, y te demandaba muchas cosas, el escenario, y el show en vivo, ya te demandaba muchas cosas, ¿por qué? Porque la clientela, los clientes, los promotores, los empresarios, estaban acostumbrados, a lo que ya, lo que siempre veían con nosotros, pues, si suben personas nuevas, y por naturaleza, pues va llegando a un lugar, que nunca habías estado, hay seguridades, que cómo le hago, por dónde le doy, en lo que tú experimentas, le quitas la viada, pues al proyecto, esa es mi humilde manera de pensar, yo no digo que, que los, las personas que entraron después, sean malas personas, o sea, o sean malos músicos, o cantantes, profesionalmente hablando, mi respeto para todos, todos en algún momento, estuvimos en un proceso, de crecimiento y desarrollo, yo todavía, por ejemplo, aunque tengo ya 21 años, en la música, y he aprendido bastante, me falta por aprender, y voy a seguir aprendiendo más, verdad, pero cuando yo me subí al escenario, me subía con todo eso, que he aprendido, en todos esos años, y eso es mío, nada más, pues, igual mi compañero Raúl, mi compañero Raúl, te lo digo abiertamente, no sé si él va a ver esa entrevista, pero, siempre tuvimos una buena química, y te voy a decir una cosa, él tenía, algo bien importante, algo bien importante, que se lo aplaudo, siempre arriba del camión, después o antes, o en el trayecto, algún lugar, René, ¿cómo le hago aquí? ¿cómo canto esto? Oye, güey, si hacemos esto, siempre estábamos en una comunicación, de proponer, de sumar, qué esperanza, es que él me preguntara algo, y que yo fuera egoísta, o sangrón, jamás, así, güey, le puedes hacer, entonces, era un equipo sólido, pues, él y yo juntos, éramos una fortaleza, muy buena, la verdad, vocalmente, nos complementábamos, y escénicamente también, entonces, llegan personas nuevas, te lo repito, a lo mejor les faltaba, esa experiencia, de manejar más público, de manejar, cierto tipo de eventos, que no tengo duda, que eso, lo van aprendiendo, en el camino, verdad, pero llegar a un lugar así, o sea, te deja, canijo, por donde le doy, y lo que tú vas aprendiendo, una banda que esté en el despegue, que no ha llegado todavía, al tope, pues, imagínate, le quitas la viada, pues, en vez de sumarle, pues, eso ya le resta, esa es mi humilde opinión, te lo repito, y mi respeto, para los vocalistas, que entraron después, de que yo me salí, mi respeto, para los músicos, que entraron después, de que yo me salí, pero pienso yo, que la energía, a la que dejamos acostumbrar, a la gente, ahí está el punto de todo, pienso yo. Y bueno, y yendo a tocar el tema, sobre los fans, sí, nos ha tocado ver, la experiencia, de que fans, le regalan cosas, a los, a los integrantes, desde cosas, pequeñas, hasta cosas, así como que, como que dices, no, cómo crees que me vas a regalar eso, algún, algún regalo, que le hayan dado, no sé, que haya sido, ya sea, un regalo, o algo, como que extraño, que le pudieran regalar. Pues mira, de repente, uno, también, vive experiencias nuevas, con los fans, porque, pues cada persona, es un mundo diferente, por ejemplo, a mí, hubo una persona, que me, una persona, que me dijo, me conocí en un evento, le caí bien, y lo digo abiertamente, y con mucho respeto, era una persona, de la comunidad gay, entonces, cuando me subí al camión, me quería pedir, mi número de teléfono, le dije, mira, mandame un mensaje, por las redes sociales, y yo siempre contesto, le digo, te voy a contestar, ahorita que me suba, mandame un mensaje, y te voy a contestar, y a partir de ahí, estuve en comunicación, con él, le quedé mandando un mensajito, y cómo estás, y yo siempre le contestaba bien, y un día me preguntó, me dijo, que cómo me llamaba yo, todo mi nombre completo, y me sonó, raro, dije, y eso, para qué quiere mi nombre completo, lo que pasa, es que te quiero hacer un regalo, y le quiero poner tu nombre, me dice, le dije, no, le dije, pues si es para un regalo, ponle René García, y todo bien, todo machín, y me dice, no, me dice, quiero todo tu nombre completo, la verdad, pues yo creo en el bien, y creo en el mal, pues, me sonó raro, pues, y luego con todo respeto a la persona, pues no va a decir su nombre, verdad, y no, pues opté por no darle mi nombre completo, sí lo pude haber investigado, verdad, pero pues, no lo hizo, porque iba a ir a un evento próximo, y sí fue al evento, y yo me estaba tomando fotos con fans, y ya me, se esperó a que me tomara la foto, se tomó su foto, y me llevó un regalo, en una cajita como para guardar aretes, y era una cadenita, bien bonita, de la Virgen de Guadalupe, de oro, creo que era de dos oros, y atrás, decía, René García, pero él me había comentado, que le quería poner todo a mi nombre completo, eso fue lo que él me dijo, verdad, entonces, el regalo no fue raro, pero la forma, en la que él me pidió que mi nombre, sí como que lo sentí, me dijo raro, a lo mejor, yo verdad, estoy a risco de que uno, pues entre tanta gente que va tratando en el camino, pues uno nunca sabe con qué, se va a encontrar, verdad, pero créeme que, que siempre todo lo que se me regaló, lo, lo recibí de la mejor manera, bien agradecido, peluches, tazas mágicas, de esas que cambian de color, se muestra una foto, cuando le echas el helado, lo caliente, me tocó recibir, regalos de, perdón, de ropa, de repente, qué más, en alguna ocasión fuimos, a unas entrevistas, y me regalaron un par de zapatos, pues de todo, la verdad, sí me ha tocado, que la gente ha sido muy, muy linda, me han regalado piedras, con mi nombre, porque me acabó en la mente, cuando las chavas, andaban con todo lo fuera del millón, y que lanzaban un brasier, o cosas así, ahí como que, cuando me empezaste a preguntar, recordé esos momentos, y sonreí un poco, porque, como que revivo esos momentos, de que uno se divierte, o sea, se divierte el fan, y se divierte uno, y es un regalo, pues que, es del momento, pues, o sea, no lleva ninguna otra intención, es de que se aloca la gente, se aloca uno, y se aloca la gente también, pero cada regalo, siempre se recibe, de la mejor manera, que para la gente, que quiera saber, mi cumpleaños, el 9 de noviembre, es mi cumpleaños, pero que quieran de hacer regalo, él les pasó luego, en mi domicilio, ahora se crea. Y bueno, este, después de, toda la trayectoria, todo lo que vivió, Comando San Juan, en qué momento, decide emprender, su proyecto, así como solista, en qué momento, se decide bancar, decir, no pues quiero emprender, un proyecto ahora, como solista, a ver qué tal, en qué momento, fue cuando, René García, decidir emprender, este proyecto. Fíjate que voy a empezar, por la palabra, que cuando yo dije, que quería, que soy honesto, yo no quería, o sea, yo quería seguir, en la San Juan, yo quería seguir, en la San Juan, porque estaba bien contento, pero también quería, que fuera correspondido, a mi esfuerzo, pues mi trabajo, no sé, cuando vi que ya no era, correspondido, a mi trabajo, y mi esfuerzo, fue cuando dije, hasta aquí, ya, había intentado, platicar en la oficina, de que se me, se me correspondiera, a mi trabajo, de otra manera, mejor, económicamente, por ejemplo, y cuando, luego pasó el tiempo, entonces, era uno camuflajeado, entonces, ya empecé, a sentir otro tipo, de energía, y dije, yo soy muy creyente, de energía, como te decía, entonces dije, yo no tengo nada, que hacer aquí, entonces, entonces, ¿qué sigue? Entrar otra banda, y, y, y si vuelve a pasar lo mismo, voy a dedicarle mi tiempo de vida, mis años, a otra, a otra empresa, y dije, no, mejor voy a intentar por mi cuenta, a ver qué sale, a ver si a la gente le gusta, a ver qué pasa, voy a intentarlo, y por eso es que, ya el, el plan B de René García, del proyecto René García, ya fue, porque, pues hay que, hay que seguir en la jugada, y porque amo la música, y porque, tengo mucho, mucho que dar todavía, pues como cantante, como persona, en lo profesional, entonces, en ese momento, que ya me sentí un poquito incómodo, cuando, y bueno, después de su trayectoria, no, no he pensado algún día, llegar a hacer, no sé, una colaboración musical, con la propia banda San Juan, tal vez muchos fans, igual le han pedido esto, de que, pues les gustaría que, Raúl o René, el proyecto que ellos tienen, lo fusionen con banda San Juan, para un proyecto, no sé si haya tirado en mente esto, o se lo haya, o haya querido hacer este proyecto. Pues fíjate que, que actualmente, mi compañero Raúl y yo, hemos, hemos publicado muchas cosas, la verdad que nos hemos visto, y hemos revivido, situaciones profesionales, que nos mueven mucho el tapete, si hemos platicado, de repente, de que, si hacemos una colaboración, si hacemos esto, desafortunadamente, al día de hoy, pues los tiempos no se han dado, no hemos concretado nada, no hemos aterrizado nada, o sea, ha sido como que, comentarios al aire, en base a lo que comentas, de Raúl y yo, hacer una colaboración, junto con banda San Juan, ahí sí, yo creo que no, te voy a decir por qué, de mi parte no, te voy a decir por qué, porque banda San Juan, en cuanto, dejando a un lado, los cantantes, los músicos, pues ya, ya no son los mismos, ya no es, para nosotros, o sea, para mí, la banda San Juan, ya no es la banda San Juan, para que me entiendas, porque como yo soy, de los fundadores, de la banda San Juan, yo sé que la banda San Juan, no es esa, entonces, para mí, no sería un dueto con ellos, no será como decir, ah, René García, va a hacer un dueto con la San Juan, voy a hacer un dueto, con el nombre, no más con la marca, más no, con la banda San Juan, con el, con la materia prima, que creó esta, esta banda, pues, ahorita, por ejemplo, a lo mejor, estaría bueno, hablarle a todos los músicos, que como todo el mundo, se salió a hablarle a todos, reunirlos, y hacer algo, ahí sí, eso me late más, fíjate, llega un momento de la vida, que la satisfacción mayor, es, está en los detalles pequeños, y no es tanto en decir, ah, con fulana banda, y no sé qué, de ahí venimos, de la banda San Juan, pero pues, todos los compañeros, con los que estuve, viviendo tantas experiencias bonitas, están fuera de la banda San Juan, entonces, a lo mejor, me están dando hasta una idea, fíjate, de reunirlos a todos, y a lo mejor, en un futuro, no muy lejano, llegar a, a grabar ahí, algo para los seguidores, igual que te comenten ahí, si les gustaría, que te comenten, si, Raúl y yo, les gustaría que Raúl y yo, vernos juntos, haciendo alguna, algunos temas en vivo, alguna canción, grabada de estudio, con video oficial, o, si les gustaría, a mí me gustaría, valga la redundancia, que comentaran, si eso a ellos, les gustaría ver de nueva cuenta, yo estaba publicando ahí, mis historias, porque Raúl, ha estado reviviendo, algunos videos, ha estado reposteando, algunos videos, del pasado, con la San Juan, y no te voy a negar, que los veo, y pues si siento bien bonito, me mueve el tapete, pero igual, yo lo comentaba, en mis historias, la gente, tiene la última palabra, y si la gente, pidiera eso, pues ya sería cuestión, de hablarlo, y entre nosotros, Raúl y yo, y ya, pues checar, si se pudiera, si no se pudiera, a lo mejor, le han de enojado conmigo, no sé, o sea, hay que checar bien, cómo anda su parte, igual luego lo entrevistas, y le preguntas, pues no se sabe, si explico, pero hay que lo, que la gente comente, y que, y que digan, si les gustaría, si no les gustaría, o que igual, que me manden mensaje a mi, que comenten a mis publicaciones, y que me manden mensaje directo, y yo los voy a estar leyendo, y los voy a estar compartiendo, en mis historias. Pues bueno, este, esta idea, yo creo que, pues, es más sin preguntarlo, a todos los fans, yo siento que sí, deben de estar de acuerdo, con que, que exista una colaboración, entre los, ex vocalistas, y la actual banda, que haya una colaboración, entre ellos, la verdad, creo que sin pedirlo, yo creo que muchos, pues sí estarían de acuerdo, con que se haga un, un reencuentro, la verdad, pues sí, sería, pero impresionante, de que hubiera, este reencuentro, pero bueno, yendo al tema de, del proyecto, René García, este, hay alguna canción, o colaboración, que quisiera hacer, actualmente, o, algún plan, que tiene actualmente, en este año, de lanzar, alguna canción, o tema, sí, fíjate que, que sí, ahorita, ya hay, ya hay unos temas, que ya se grabaron, en estudio, y tanto en vivo, en diferentes estilos, tanto en banda, como acústico, que hemos estado mostrando, varias, varios estilos, para que la gente, no se me aburra, en mi canal de YouTube, y ahorita estamos, por llevar a cabo, algunos videos, a esas canciones, ya hacerles videos, para empezarles a presentar, por ahí se grabó, una cumbia, una cumbia, que vamos a convocar, a toda la gente, para que nos ayuden, a hacer un, un challenge, ahí que vamos a estar presentando, en la plataforma TikTok, y tanto en Facebook, como en Instagram, también, para que sean bien pendientes, es una canción, muy movida, 100% bailable, de fiesta, aprovechando que, que al parecer, ya esto de la pandemia, poco a poquito, vamos saliendo día a día, pues puede servir, hasta de excusa, para ponerse más feliz, y por ahí, hay una canción, por ahí, Rancherita también, muy buena, que grabé, y acabo de grabar, unas colaboraciones, dos temas, con un cantante de banda, que actualmente, hemos llevado a cabo, una, una muy bonita amistad, una bonita hermandad, más que amistad todavía, y que, próximamente, estamos ahí, checando, nomás detalles, con la fecha, pero ya está muy próximo, eso son dos canciones, que la gente ya conoce, son cover, que son canciones, que él grabó, con una banda, muy grande, en la que él, de la que él formó parte, con vocalista, de la original, de Limón, así nomás, se la voy a dejar, y bueno, yendo al tema, sobre las canciones, que actualmente, se está poniendo de moda, eso de que, agrupaciones, tanto de cumbia, como de banda, hacen colaboraciones, musicales, ya sé con, con otros géneros, empiezan a mezclar géneros, que mezclan al reggaetón, que mezclan el rap, o hasta el rock, que llegan a mezclar, ¿qué opinas sobre esto? También le gustaría, hacer eso de que, un cantante de otro género, fusione con el género, regional mexicano. Claro que si no, obvio, pero me parece perfecto, fíjate, porque la música, la música es infinita, mientras, todo vaya, acorde a la teoría musical, todo encaja, pues, tú puedes mezclar los, los estilos que tú quieras, y se va a escuchar raro, a lo mejor en su momento, ¿verdad? Pero, habrá unos estilos que, unas funciones que vayan de pasada, y otras, que se queden en el gusto de la gente, para siempre, a mí en lo personal, yo me considero, un artista, cantante del regional mexicano, muy extrovertido, que me gusta, jugar con todo eso, o experimentar, sería la palabra más correcta, entonces, yo estoy abierto siempre, a si hay alguna invitación, mañana o pasado, o si a mí, se me ocurre, así de decir, ah, ¿sabes qué? Con fulano me gustaría grabar, le pego ahí una llamada, o si no tengo el, el número, pues, ahí por las redes sociales, le intento, que te voy a decir una cosa, hay artistas igual que, que si te contestan los mensajes, hay unos que no, ¿verdad? Yo entiendo que, quieren un chorro de fancy, pues, para darse cuenta, del mensaje de uno, pero sí, sí me gustaría, sí me gustaría, hacer algo diferente, el reggaetón me gusta mucho, por ejemplo, la bachata me gusta mucho, la fusión que hizo MS, que lo quiero, lo quiero mencionar, banda MS, la fusión que hizo con, el feed que hizo con Snoop Dogg, se me hizo bien interesante, me encantó la canción, me encantó como sonó todo, los arreglos, todo me fascinó, no me imaginé que fuera a sonar de esa manera, y pues eso, ellos como banda MS, que es una agrupación, que están, en los cuernos de la luna, pues nos dan oportunidad, de esa manera, para que uno también se atreve, y decir, hey, anímense a hacer esto, y nos abren, nos amplíen el campo, profesional, para llevar a cabo, llevar nuestra música, a otros gustos, a otros, a más personas, y eso, eso me late mucho a mí, la verdad, estoy totalmente de acuerdo, con las fusiones, de, entre géneros diferentes. Pues sí, al parecer, el público, sí ha estado de acuerdo, de hecho, pues, hay muchos muy populares, eso de mezclar los géneros, por ejemplo, está que hace poco, lo de Grupo Firme, que ha estado mezclando géneros, que hace poquito, habían grabado una canción, con un rapero, pero, y sí, o sea, la gente ha aceptado, este, este concepto, de mezclar géneros, y este, hasta, cierto punto, hoy en día, los cantantes mexicanos, los han llegado a reconocer, hasta en otras partes del mundo, todo, este, y sobre todo los extranjeros, porque, y nos ponemos a pensar, que hay muchos mexicanos, que actualmente están en los Estados Unidos, este, llevan la música que tiene México, lo llevan a ese país, y, también, incluso, han llevado a los cantantes, los han llevado por allá, y creo que también, la van los cantantes chusos por allá, este, no sé si, a usted le tocó estar por ahí, con, en los Estados Unidos, con la gente de Gabacha. ¿Con la gente de qué, perdón? ¿Con la gente por allá de Estados Unidos? No sé si le ha tocado por allá, administrar algún concierto, con los, con la gente de Estados Unidos. Sí, sí, sí me ha tocado, fíjate que, que me ha tocado estar haciendo música, por este lado, y, se siente bien diferente todo, porque, acá los eventos, es otro rollo, la verdad, yo no, denigro nada, mi respeto, para todos los eventos, acá en Estados Unidos, pero, como México, no hay dos, la neta, la calidez, de mi gente mexicana, es lo máximo, acá, hay mucho latino, que sí, va a los eventos, pero acá como que, todo es bien diferente, pues, la, no sé, la dinámica que maneja la gente, en los eventos, es distinta, allá, por ejemplo, allá la, la euforia, la raza, está al millón, y eso, a uno como artista, le gusta, pues, será que uno es muy relajiente, y a uno, uno es muy, muy, muy argüendero, pues, pero sí, sí me ha tocado por acá, lo que sí, lo especial, que uno, en cada evento, en Estados Unidos, pues, uno, les deja, es como llevarles, como cuando, cuando agarras comida, para llevar en un restaurante, es como si trajéramos, lleváramos un pedacito de México, a los paisanos de acá, en cada canción, en nuestra esencia, en lo que proyectamos, pues, entonces, sí, es muy especial, la verdad, muy especial, y causa satisfacción, por esa parte, que tengo. Y, o sea, y yo creo que sí, el público estadounidense, se ha logrado recibir bien, a los mexicanos, sobre su música, en cualquier otro medio artístico, ya sea, hasta en lo deportivo, y todo, al parecer, sí, la gente estadounidense, ha logrado aceptar a los mexicanos, de hecho, hace poco, el día de ellos, creo, fue que la premiación de los Oscars, hace poco, los mexicanos, se llevaron un Oscar, por mejor canción, y pues, de verdad, este, que de verdad, los estadounidenses, hoy en día, han aceptado mucho, a los mexicanos, sobre todo, lo que hemos hecho, todo lo que hemos llevado, la verdad, que sí, actualmente, pues, la gente de Gabacha, se conecta tanto, con los mexicanos, que pues, la verdad, es muy impresionante, todo esto, la verdad, que sí, pues, sí, honestamente, pienso que, también, tocando el tema, de redes sociales, tenemos oportunidad, pues, de llegar, no nos vamos a Estados Unidos, a todos los países, a todo el mundo, pues, entonces, tenemos la libertad, de decir, ah, voy a grabar esta canción, suena rara, pero la voy a grabar, este estilo, voy a meter un acordeón, con un beat de reggaetón, voy a hacer esto, ¿por qué? Porque estamos en una plataforma, que hablamos de un YouTube, de un Facebook, de un Instagram, de un TikTok, que son, o sea, el internet mundial, pues, entonces, tenemos oportunidad, a mí, en una ocasión, fíjate, te presumo, con mucho gusto, de que recibió un mensaje, de un matrimonio joven, de Holanda, y yo pensaba, que era vacilada, o algo, y, y no, no, hasta su dirección, de allá de Holanda, me mandaron, estaban escribiéndome, escucharon mi música, en YouTube, y no hablaban español, y como el español, yo lo leía raro, me decían que estaban, con el traductor de Google, entonces, o sea, digo, hasta dónde llega uno, con la música, a veces no te das cuenta, pero cuando llegan, ese tipo de mensajes, pues, dicen, mira, vas por el camino correcto, hay muchas personas, que les está gustando, lo que estás haciendo, y pues, ver que en otros países, que tú ni en cuenta, escuchan a René García, digo, ah, o sea, que qué padre, porque, causa mayor satisfacción, porque te lo comentaba, al principio, pues, esto ya es mío, pues, de hablar de René García, esto es algo que yo estoy creando, con mi esfuerzo, con mi creatividad, y con la ayuda de Dios, por supuesto, ¿no? Entonces, es algo bien importante, que las redes sociales, lo hemos mencionado, las redes sociales, nos están brindando, esa oportunidad, global. Sí, pues, sí, la verdad que ha sido, impresionante todo esto, bueno, todo, todo lo que se ha podido lograr, desde, todo lo que se ha hecho, tanto la música, como cualquier otro género, que muchos, lo han llevado, muy bien, hasta otros países, lo cual lo han sabido, pues, representar, muy bien a este país, muchos lo han sabido llevar muy bien, y la verdad que eso se admira, de tanto de los músicos, como de, de los deportistas, todo eso de que, andan representando a nuestro país, la verdad, lo han hecho muy bien, y pues, que más podríamos decir, pues, sí, que René García se ha convertido, pues, esperemos que en un futuro, se convierte en un, en un fenómeno musical, como, como solista, como actualmente, que muchos solistas, han logrado despegar muy bien, gracias a su trayectoria, de verdad, que nos encantaría después, que René diga, protagonizar grandes eventos, gracias, no, pues mira, el público, es quien va, va determinando, hacia dónde nos dirigimos, sumado con las acciones, con las ganas que uno le pone, con la acción, con, no, no parar, no dejar de estar subiendo música, y pues, yo como le digo a mis seguidores, no se desesperen, pronto vamos a estar en su ciudad, haciendo música, pronto vamos a llegar, hasta donde Dios me permita, obviamente no, hasta donde Dios me permita llegar, pero te agradezco mucho, tus palabras, te agradezco mucho, que creas en un servidor, que te gusta lo que estamos haciendo, al igual que a mucha gente, y a la gente que está mirando, esta transmisión, y si no saben, ni qué onda conmigo, los invitados que me siguen, en todas mis redes sociales, como René García, oficial, lo repito, René García, oficial, en mi canal de YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, para que chequen mi música, en Spotify también, y para que no se pierdan, todo lo nuevo que ya se viene, porque viene mucha música, que sé que les va a gustar, y pues, ojalá que pronto, lo digo con el corazón, ojalá que Dios nos permita, estar próximamente, más cerca de nuestra gente, allá, por el área de Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, por todo el Bajío, por todos lados, para, para volver a reencontrarnos, también con nuestro público, y pues, seguir sumando energía, y uno seguirá haciendo música, para todos ustedes. Pues sí, de hecho, aquí vamos a continuar, pues, siguiendo la trayectoria de, de ustedes, de hecho, casi más me he enfocado, en seguir la carrera, de René y Raúl, que, llevando a San Juan, he seguido, bueno, a todos, pero, me he tomado más importancia acá, porque, pues sí, sé que tal vez, sí, en un futuro, tal vez, pues, de poco a poquito, pero, pues, sí, con el tiempo, tal vez, sí, logre crecer, este proyecto, y aquí, la gente, va a seguir apoyando, este, lo que hacen, y pues bueno, de los que están conectados, ahorita en Zoom, por favor, por ahí, vayan levantando sus manos, que algo que le quieran preguntar, de manera ordenada, a ver, a ver, a ver, empezamos con Paola, que es la primera, que ha estado levantando sus manos, desde que iniciamos, a ver, ¿qué le quieres preguntar, Paola? Escuchamos, hola, buenas tardes, bueno, yo, soy de la Ciudad de México, tuve, el gusto, de conocer, a la banda San Juan, en un evento, cerca de aquí, de mi casa, y pues, se me hizo una banda, muy buena, excelentes cantantes, tanto René, como Raúl, ese día, yo no los conocía, soy sincera, abrieron el evento, de la Arrolladora, y desde ese momento, me llamó la atención, y hubo una canción, que, que me gustó demasiado, y pues, por esa canción, yo los empecé a seguir, ¿no? En ese, recuerdo que en ese entonces, estaba mucho la de si ella supiera, entonces, fue con la que empezaron a abrir su, su espectáculo, su show, y pues, dice palabras bonitas, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, de manera personal, cuáles han sido las canciones, que aquí, René, te han marcado, como, como persona, que digas, esta canción, la escribí, inspirado en esto, y, y pues, gracias a esta inspiración, pudo salir esta canción. Pues, fíjate que, hola, Paula, te saludo, antes que empezar a contestarte, gracias por, por tu tiempo, de estar aquí con un servidor, y con el compa Yair, y pues, referente a tu pregunta, pues mira, hay canciones que me ha tocado cantar, y que yo no he escrito, otras tantas, si las he escrito, pero, por ejemplo, si hablamos de banda San Juan, si nos enfocamos en banda San Juan, que fue donde me conociste, el tema, precisamente, lo acabas de mencionar, si ella supiera, es una canción que sí, al escucharla, me inyecta una energía, hasta la fecha, bonita, está llena de momentos, esa canción para mí, fue un arranque, en una etapa nueva de mi vida, profesionalmente hablando, y personalmente también, porque yo pasaba, por algunas situaciones, difíciles, de despegarme, de momentos, del pasado, que me causaban dolor, y entonces, era como que, esa canción aparte, yo siempre fui fan, y soy fan, de Grupo La Firma, que son los originales, que grabaron esa canción, que les mando un saludo, también a los viejones, y esa canción, curiosamente, ya la había grabado Raúl, fíjate, y yo llegué a Banda San Juan, después de Raúl, cuando recién ha formado la banda, y ya me dieron la opción, de que si la quería grabar, y la grabé yo, porque yo soy fan de la banda, del Grupo La Firma, y es una canción, que prácticamente, ya me sabía, pues entonces, ya la traía bien masticada, perdón, y a lo mejor, la manera de interpretarse, me da un poquito, más fluido, porque ya tenía comprendida, la canción, porque ya, ya la conocía, pues, entonces, si ella supiera, que es, con la primera canción, que nos escuchaste, es una canción, bien importante, para mí también, que bueno, que te gustó, que ojalá, que te siga gustando, verdad, y a lo mejor, y a lo mejor, en un futuro, no muy lejano, no muy lejano, a lo mejor, la volvemos a grabar, hombre, le hacemos una nueva versión, y la volvemos a hacer, la volvemos a subir, le hacemos un videíto, la subimos ahí, en las redes sociales, para que, para seguirla disfrutando, y seguir retroalimentando, esos momentos, que a mí en lo personal, me dejan gran satisfacción, y me llena de gusto, escucharla, y escucharte a ti, y a personas como tú, que me escriben, que cuando escuchen esa canción, ah mira, yo me acuerdo, cuando la banda San Juan, empezó, y todos recordamos, ese gran inicio, de la banda San Juan, entonces, si ella supiera, es una canción, y también, una canción, que encuentras en redes sociales, que se llama, mi más grande amor, es una canción, muy bonita, que escribí, yo, hace, ya varios años, se la compuse a mi esposa, cuando era mi novia, entonces, ya sabrás, una canción, que grabé con, una banda, que se llamaba, banda Iris de Mazatlán, y que, también, tenía en mi mente, que por qué no, en un futuro no muy lejano, regrabarla, a ver si, a ver si, capaz que se vuelve, un éxito, ya, pasando los años, verdad, de que la canción, ya se había grabado, porque, tiene para mí, una energía, muy especial, porque se le dedica, una persona, que pues en mi vida, imagínate, ahora es mi esposa, y la mamá de mis hijos, imagínate, entonces, son las canciones, que te puedo mencionar, en este momento, que son importantes, para mí. Ok, sí, es que bueno, yo, tenía esa curiosidad, porque, a raíz de que yo, empiezo a conocer a la banda, empiezo a escuchar, todas sus canciones, noto algo muy curioso, en lo particular, yo los empecé a seguir, desde que estuvieron, en el batallón de San Patricio, aquí en Álvaro Obregón, hablo de los, dos mil, como dos mil diecis, siete, no, bueno, ya tiene bastante tiempo, casi, ustedes iban empezando, me llamó la atención, del video, porque en el papelito, que tú le entregas, a la chica, en el video, tiene el nombre, de tu esposa, en ese entonces, creo que todavía, era tu novia, sí, era mi novia, la verdad, es que en lo personal, te he seguido, tanto a ti, como a Raúl, y pues a la banda, sus entradas, salidas de, integrantes, y lo que se me hace bonito, y aprovecho el espacio, para decírtelo, este, fue que me tocó ver, esa evolución tuya, desde que fueron novios, con tu esposa, le pediste matrimonio, lo subiste a Facebook, la verdad, es que en lo personal, se me hace una pareja, súper linda, tienen unos niños preciosos, y pues la verdad, es que a pesar de que, hayas tomado, un rumbo distinto, para mejoría personal, este, pues, te deseo lo mejor, yo te voy a seguir siguiendo, y pues, para mí, es un gusto escuchar, y poder platicar contigo, esto, en estos pequeños espacios, y pues, esperemos que, las siguientes canciones, sigan siendo, un éxito, como los, han sido cada una, de las canciones, que tú sacas, no, muchas gracias, muchas gracias, y no te pierdas, toda la música, que se viene, porque, estamos preparando, unos temas, bien bonitos, que yo sé, que le van a gustar, se van a poner a bailar, se van a poner a enfiestarse, ahí, a la gente que le gusta, acá, la, que le da sed de la amarga, de todo eso, y, como lo comentaba, con mi compa, este, tenemos una colaboración, en Puerta, que ya se llevó a cabo, con un cantante, importante, ahora amigo mío, y, pues, referente, que me preguntaban a Raúl, pues, él le pone que hará, que le manden un mensajito, a mi compa Raúl, y, y, pues ya, al igual ahí, como yo lo comentaba, en mis redes sociales, si la gente es la que manda, si la gente, pide algo, yo al público, lo que pida, al público, lo que pida, y siendo música, pues imagínate, entonces, veremos qué pasa, en unos días, o en unas semanas, o, o no sé, es que ustedes son los que mandan, pues, no es que ustedes a veces, no se dan cuenta de eso, para, para mí, al menos, como René García, el público manda, entonces, te agradezco mucho, cada, cada palabra, y te agradezco que compartas, que has disfrutado, mis etapas, en mi relación con mi mujer, y, en la música también, y viene más música, también, pues, de parte de su compa René García, y, pues, aquí vamos a estar dando lata, Paula, gracias, saludos a toda tu familia, y espero que, que tengan, que tengan, unos momentos bien bonitos, y buenas noticias, ya ves con todo esto, que está de cabeza el mundo, que, poco a poco vamos saliendo, y, pues, te agradezco todo tu gran apoyo, y, pues, te agradezco a todas tus amigas, que me sigan, que no sean malas, que le den like a mis fotos, y, 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 que me sigan en todas mis redes sociales, porque, viene música, muy buena, que sé que les va a gustar, bueno, vamos a, iniciar con otra persona, le dije, más que quisiera decirle algo a René, a ver, a ver, si no hay conectadas por ahí, sin miedo, sin miedo, a ver, Berenice, Hola René, mucho gusto, yo soy Berenice Agrero, soy del estado de Veracruz, no sé si me recuerdes por ahí, ¡Jarucho! Sí, yo estaba contigo por la noche, si te recuerdo, creo que, creo que te miré en TikTok, haciendo un dúo, ¿no? ¿o estoy mal? No, entonces tú no eras, no, no, pero tu, tu nombre, sí lo he leído, porque, sí te veo en mis redes sociales, yo siempre sigo, quien le da like, siempre sigo, quien comenta, cuando hago un vídeo, porque también, soy del club de fans, René, fans, por eso, no, pues mira, me da más chingusto, de que sigas aquí, porque, ya tienes tiempo, ¿cuánto tiempo tienes siguiéndome? Es desde el 2016, que, porque ya te conocí en el 2014, porque la banda de San Juan, estuvo tocando en la boda de mi tío, allá en la Ciudad de México, era cuando apenas iniciaban su trayecto, ustedes, creo que se le fue la señal, aquí estoy, ay, ay, como que se te ha pasado, cuando apenas estaban iniciando su trayecto, y ellos, ustedes, la banda de San Juan, estuvo tocando en la Ciudad de México, y desde ahí, pues yo los empecé a seguir, por así decirlo, no lo tomé esa mal, ni tampoco personal, pero en realidad, me apoyó mucho, don Chalío, para que yo, ustedes los apoyaran, bastante, y él me agregó, a un grupo, donde mandaba fotos exclusivas, y videos, de todos ustedes, en ese entonces, fue en el 2015, cuando yo ingresé a ese club, y pues, por él, por así decirlo, los empecé a seguir, en el 2015, me parece que unieron a la fiesta de la radio, que está aquí en Acayuca, y desde ahí, pues yo empecé, así, así, sí. No, no, pues te agradezco, no, fíjate que, que de mi parte, todo está bien, con mis compañeros de la banda San Juan, te agradezco infinitamente a ti, que desde entonces, sigues al pie del cañón ahí, pues te muestro un botón, aquí estás ahorita en la entrevista, y, y pues, ¿qué te puedo decir? Yo, yo soy una persona bien afortunada, porque, tengo muchos seguidores, que, que ahí están, y que ahí están, y que llegan nuevos seguidores, ahora, en mi nueva, mi nueva etapa, y que yo sé que van a llegar más, y más que llegar más, prefiero calidad que cantidad, ¿sí me explico? Entonces, que seamos poquitos, pero bien argüenderos, y pues yo haciendo música, soy feliz, y si ustedes la reciben, de la mejor manera, pues yo contentísimo de la vida, te agradezco mucho tu tiempo, de estar aquí en este momento, a lo mejor andabas haciendo algunas ocupaciones, y dijiste, no, yo tengo que estar ahí para saludarlo, y eso para mí vale oro, créeme, aprecio mucho que estés aquí. Así es, y también mi familia te ha estado apoyando, una de mis tías también te tiene aquí en Facebook, y todo, y todo, muy bien, dile que pobre de ella, que no comparta mis videos, me la saluda, saluditos, saluditos, y dicen que estás bien guapo, lo mismo dice mi mamá, pero yo nunca le creo, no, no, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, también cuando, estabas en San Juan, Don Chaleón, me mandaba mis videos exclusivos, para la familia Sagrero, que es mi familia, donde una vez grabaste, un video, tú y toda la banda, cantándole el 10 de mayo, a todas las madrecitas, de mi familia, ajá, oh, mira nomás que padre, no, no, pues sí, como te digo, todo lo que sea para el público, hey René, hay que hacer esto, hay que hacerlo, o por ejemplo, a mí que me mandan mensajes privados, hey René, para un cumpleaños, un video, lo mando, fíjate que hace poco, te voy a confesar algo, nunca lo he comentado, hace poco, me mandaron solicitud, de una aplicación, que se llama Famosos, para que empezáramos, a cobrar los videos, a los seguidores, y la verdad, que como que, me sentí un poco incómodo, porque dije, cómo le voy a cobrar los videos, a mis seguidores, no, no me, no me sentí a gusto con eso, y no, preferí seguirla así, todo tranquilón, todo sencillo, mejor todavía. Bueno, pues vamos a iniciar, con otra persona, alguien más, quisiera preguntarle algo, a René. Pregunte, porque tengo un evento, y me tengo que ir a, a poner el disfraz. Yo quiero preguntar algo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Sherlyn Uribe, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien, ¿y tú? Mucho gusto hablar contigo. Igualmente, el gusto es mío. Bueno, yo quiero preguntarte, acerca de, ¿qué le aconsejarías, a las personas, bueno, a los jóvenes, que están empezando, que quieren construir, una carrera musical, que no saben, cómo empezar? Pues, mira, a todos, a todos los colegas, músicos, que están arrancando, una carrera, en este momento, de la vida, yo les puedo decir, una cosa, lo principal, que construya, bien sus bases, profesionalmente hablando, y personalmente hablando, porque, esta carrera de la música, es, yo pienso que, 80%, bueno, es como que, 20% talento, 10%, bueno, constancia, un 10%, y también, pienso yo, que lo más importante, es resistir, 80% resistencia, porque, la carrera de la música, la gente, ustedes, el público, no sabe, dónde está, las notas de do, ni re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la gente no sabe, de música, pero la gente, sí, automáticamente, sabe sentir, entonces, yo le digo a la gente, a los colegas que van iniciando, que se preocupen también, aparte de lo musical, de construir buenas bases musicales, obvio, para dar calidad, que se preocupen, que se ocupen más todavía, por dar buena energía, por entregarse al público, al 100%, y ser personas reales, que dejen a un lado, el glamour, y que sean personas reales, otra cosa, en ese tiempo actual, que, que tengan más motivación, porque a través de las redes sociales, tenemos más oportunidad, no sé, eso no existía antes, antes era, más difícil llegar, a más personas, ahora, de un segundo a otro, subes un video, y todo cambia, ¿por qué? porque el internet, nos permite llegar a todo el mundo, mi consejo es de que no se rindan, sean constantes, prepárense, siempre prepárense, para estar en lo más grande, y siempre, entréguense al público, al 100%, es lo que yo les puedo recomendar, de corazón, gracias, no, no de qué, bueno, pues, no sé si tenga algún otro, aún otra persona, que quisiera preguntar algo a René, o, alguna petición, ahorita aprovechen, ahorita que está aquí, y el grupo René, con los fans, a ver, quién más, quién más, a la familia Sagrero, por favor, un saludo muy especial, para la familia Sagrero, de parte de su compa René García, gracias por todo el apoyo, a través de mi trayecto musical, espero que sigan apoyando mi música, y les mando, beso, abrazo, y apapacho, de todo corazón, espero próximamente verlos, a toda la familia, saluditos, a su compa René García, gracias, un placer, por ahí, alguien otro, que se quisiera animar, yo igual, quisiera un saludo, pero si Bérez, me haces favor de grabarlo, porque no tengo como, ok, gracias, René, ¿me podrías mandar un saludo, para mí, para mi familia también, por favor? a ver, dime cómo te gusta que te digan, y tu familia, cómo es apellida, bueno, mi familia, es la familia García Salinas, y pues, a mí me gusta que me digan, Pau, ok, le mando muy, un saludo muy especial, para mi amiga Pau, con todo cariño, y a la familia, García Salinas, con todo cariño y respeto, abrazo grande, su compa René García, sigan apoyando la música, y espero verlos próximamente, en algún evento, cerca de su ciudad, compa René García, abrazo grande, Pau, saluditos, muchísimas gracias, no, no, de qué, para servirte, bueno, por si no llegaron a grabar, no se preocupen, ahorita, de hecho, esta videollamada, está siendo grabada, después de un momento, lo voy a subir a mi canal de YouTube, para que, por si quieren revivir esta entrevista, con mucho gusto, para, o si la quieren compartir, a sus amigos, que no pudieron conectarse, pues, ahorita, en unos instantes, terminando esto, lo voy a subir a mi canal, para que, por favor, se suscriban, y lo puedan ver, y bueno, pues, no me queda más, que agradecer aquí a René, y a la gente, que se tomó la molestia, de conectarse, este, para poder estar, impulsando este proyecto, que acabo de, iniciar, de exclusiva, y en especial a René, que gracias, porque, pues, él fue quien, con el que estamos iniciando, este proyecto, y esperando que, pues, se siga yendo, en lo que sea que haga, y aquí están, todos los fans fieles, que aquí vamos a seguirlo, apoyando, en lo que sea. Un millón de gracias, por el espacio, gracias por tomarme en cuenta, para ser el padrino, de este, de esta nueva aventura tuya, espero que te vaya muy bien, espero que, que ser parte de la patadita, de la suerte, te, te genere mucha bendición, mucho éxito, y, pues, esperando en Dios, que nos volvamos a encontrar, a lo mejor en persona, en algún evento, en algún otro momento, y, pues, a todos los seguidores, que estuvieron aquí al pendiente, les mando un abrazo grande, besote para todas las chicas, y si hubo por ahí, algún camarada, pues, abrazo grande también, gracias por apoyar la música, a un servidor, no se pierdan, todo lo nuevo que viene, las colaboraciones, y, la gente que ha estado, en estos días, comentando acerca de que, mi compa Raúl y yo, hagamos algo, ustedes comenten, todo lo que ustedes quieran, ahí en redes sociales, coméntenle a él, vayan y díganle también a él, yo siempre los estoy leyendo, estoy seguro que él también los está leyendo, y al final del día, ténganlo por seguro, que ustedes, son los que pueden provocar, que muchas cosas pasen, entonces, ustedes, sigan insistiendo, sigan comentando, y siempre tomamos en cuenta, todos sus comentarios, su compa Rene García, simplemente le dice, gracias, a Rene García, para rato, hay mucha música, y pues que tengan, una excelente tardecita, bueno, antes de finalizar, por ahí, podría grabar un videíto, para recomendar, este espacio, y para que más, celebridades o artistas, se animen, a ser parte de este proyecto, por ahí, a este espacio, ¿cómo le llamas viejón? La cruda, de autonombrar en exclusiva, de hecho, aquí atrás tengo el cartel, no se ve tantito, pero se llama en exclusiva, ¿La cruda? Este, no, se llama en exclusiva, ojo, hoy nomás, el inconsciente, me traicionó, no, no, ok, ok, su compa Rene García, le hace un llamado, a todos los colegas artistas, que se vengan para acá, al espacio, de en exclusiva, con mi compa, Alan Yair, su compa Rene García, se lo recomienda, aquí estamos, me tocó ser el padrino, así es que convoco a todos los camaradas, que acepten la invitación de mi compa, porque aquí se ponen buenas entrevistas, y se convive, con los seguidores, a través, de esta plataforma, saludito. Muchísimas gracias, y bueno, espero que también por ahí, me sigan en las redes sociales, de hecho, lo voy a hacer, etiquetando por ahí, en TikTok, en Instagram, a ver si por ahí me puede seguir. Me voy a pedir otro video, para mi prima, Nancy Pindosa, por favor. Oh, perdón, sí, sí, claro. Nancy, Nancy, te mando un gran saludo, tu amigo Rene García, te mando un besote tronado para ti, cuídese mucho, y siga la música, y coménteme por ahí mi última publicación, ¿sale? para seguirla también, saludito Nancy, cuídese. Gracias. Bueno, sí, te mando muchísimas gracias, Rene, a ver si por ahí nos podemos seguir en contacto, a través de Instagram, en Facebook, a ver si por ahí me sigue, para que nos estemos más en contacto, por ahí, y después, para continuar, siguiendo la trayectoria de Rene García, y esperando que pues sí, se la pase muy bien, y a los que se conectaron, muchísimas gracias, esperando que pues, nos sigan apoyando en este proyecto, de hecho ya tengo otras entrevistas, de hecho el 5 de mayo, vamos a entrevistar a Mascarita Cerrada, por si se animan, este, ser parte de él, nada más que aquí va a ser por Facebook, y espero que sigan apoyando, y actualmente hoy, y a Rene García, muchísimas gracias, por apadrinarnos, por ser el primero, en este proyecto, que espero que próximamente, siga creciendo cada vez más. Salud para todos amigos, gracias por la invitación, y que Dios me lo bendiga, gracias. Hasta luego Rene, gracias a ti. Hasta luego. Gracias mucho, gracias. Recuerden, si quieren ver esta entrevista, lo voy a subir a mi canal de YouTube, ahorita les voy a dejar el enlace, y por ahí voy a etiquetar a Rene, para que lo puedan ver. Yo digo que si, nos puedes etiquetar a todos en Insta, si se pudiera. Dale. Dale. Sí, de hecho, en Facebook, por ahí me voy a poner en contacto, con ustedes, para enviarlos también, el enlace de mi canal de YouTube, para que también, por favor, se suscriban a mi canal, que apenas estoy empezando, y ahí voy a subir esta entrevista, de hecho, ahorita la grabé, espero que por ahí, le den una checarita, y la puedan ver. Ok, sí, bueno, igual en lo personal, si vuelves a, bueno, continúas invitando, a pues más, cantantes, o personas, de este medio, pues igual que nos eches una llamadita, o nos mandes un mensaje, pues para estar aquí, apoyando, digo, de manera, tanto a tu canal, como pues, a las personas a las que invites. Ah, pues sí, gracias, pues ya tenemos una con, este, contemplado el 5 de mayo, para que pues, se animen, va a ser con un luchador, conocido como Mascarita Sagrada, vamos a entrevistar a él, el día 5 de mayo, yo ya después, ahorita me puse en contacto, con unos tiktokers, de hecho también contacté a Raúl, pero, no me ha contestado, a ver qué nos dice, a ver si se anima Raúl, también a ser parte de ese entrevista, ya. Sería padre, perdón, sería padre que, hicieras entrevista, del antes y el después, de la San Juan, de René, de Raúl, y en su momento, de los vocalistas actuales, que es Jorge, y me parece que es Jesús, el otro, entonces, a mí en lo personal, me gustaría ver el antes y el después, dentro de la trayectoria, de la banda San Juan. Sí, de hecho, ahorita ya me he estado poniendo en contacto, con los integrantes, a ver qué nos dicen, a ver si nos abren ese espacio, de poderles realizar esta entrevista, a ver qué nos dicen, todo así prácticamente, de que ellos acepten, y pues ahora sí, que cuando acepten, yo en automático, empiezo a anunciar, y para que sean parte de esto. Ok. Ok. Estamos pendientes, hay cualquier cosa, aquí estamos nosotras. Gracias. De hecho, igual, ahorita ya estoy contactando, de hecho, por ahí a TikTok, a las historias de doblaje, a ver quién se anima, pero en cuanto se animen, voy a estar publicando, en mis redes sociales, para que por ahí nos sigan, y bueno, les repito, a Itabiana. Gracias. Gracias.